Tan solo te he tenido una vez entre mis brazos y desde aquel día no sé lo que me pasó Tus besos son distintos a los que me habían dado pero tuviste miedo y de repente se acabó Hoy te vas con viento fresco de con Dios, no voy a poner barreras pero en cambio Sabes lo que te conviene pienso yo, porque un poco de pasión tampoco es malo Pudimos ser historia pero nos faltó valor, amantes sin recursos y quizás fuese un error Pudimos amarrar la razón con la locura y aunque exista la duda si es amor o no es amor Conseguiré olvidarte porque es bastante fácil y apenas hubo tiempo de mandar el corazón No haré caso a mi mente si es que de ti se acordase, no fue tan importante lo que un día nos pasó Hoy te vas con viento fresco de con Dios, no voy a poner barreras pero en cambio Sabes lo que te conviene pienso yo, porque un poco de pasión tampoco es malo Pudimos ser historia pero algo no es malo Pudimos ser historia pero algo nos falló, amantes del futuro y no es que lo diga yo Pudimos amarrar la razón con la locura y aunque exista la duda si es amor o no es amor Pudimos ser historia pero nos faltó, amantes del futuro y no es que lo diga yo Pudimos amarrar la razón con la locura y aunque exista la duda si es amor o no es amor Pudimos ser historia pero no es que lo diga yo Pudimos ser historia pero nos faltó valor, amantes sin recursos y quizás pase un error Pudimos amarrar la razón con la locura